Bueno, bueno, hacéis un poquito de cajito, por favor. Bueno, a ver, cosa rápida. Todos estos días os he estado diciendo que cuando acabe la peli os salgáis fuera para volver a entrar. Esta vez no, esta vez cuando acabe la peli os quedáis, que cuando acabe vamos a poner los puertos que han ganado rápido y hacemos los sorteos, ¿vale? Simplemente os dejo ahora, con Juan de los Muertos, una peli cubana de zombies. Y es una peli de zombies, no hay margen de ahí. Muere de él y usted seca, no tiene más perico. Así que nada, pasadlo bien y a la vuelta nos vemos con los sorteos y los puertos. Buenas tardes. Buenas tardes.